Hola que tal amigos este es un nuevo video de su canal K2Creative en esta ocasión descargaremos e instalaremos el perfil de ColorMade de una forma fácil y sencilla primero copiaremos el link que les dejaré en la descripción de este video y lo pegaremos en nuestro navegador nos aparecerá esta ventana y presionaremos el botón de descargar y una vez listo abriremos la carpeta en la cual fue descargada nuestro archivo presionaremos clic derecho y seleccionaremos instalar el perfil esperaremos unos segundos para que se instale y estará completamente listo ahora abriremos nuestro programa photoshop y con la ayuda de nuestras teclas CTRL-P ingresaremos a los ajustes de impresión ahora seleccionaremos la impresora con la cual estamos trabajando en mi caso es una Epson L1300 seleccionaremos ajustes de impresión y en esta página principal seleccionaremos el tipo de papel yo utilizo papel normal la calidad de impresión utilizo en alta el tamaño de documento dependerá en el cual estemos trabajando ahora seleccionaremos más opciones y en más opciones en corrección de color seleccionaremos y aquí seleccionaremos en ajuste de color presionaremos aceptar y en ajustes adicionales deberá estar marcada la casilla bidireccional presionaremos aceptar y ahora en administración de color seleccionaremos que photoshop gestiona los colores y en esta parte del perfil de la impresora nos aparecerá ya nuestro perfil de color make instalado seleccionaremos impresión normal y en interpretación seleccionaremos perceptual y nuestro documento estaría listo para imprimir como ven es un paso muy sencillo esto nos ahorrará muchos problemas al momento de sublimar en nuestras prendas o en nuestros artículos de sublimación cualquier duda no olviden dejarme en los comentarios espero este vídeo les haya gustado suscríbase en el canal para que esta comunidad siga creciendo nos veremos en una próxima ocasión